Reivindicar una vez más la necesidad de que se recuperen las frecuencias de trenes a Sigüenza, porque son necesarias para los vecinos, porque ayuda al desarrollo socioeconómico de toda una comarca y fundamentalmente porque aporta soluciones a uno de los principales problemas de la zona, el reto demográfico. Muchas gracias. Hoy hemos traído a las Cortes Regionales la reivindicación por la recuperación de frecuencias en la línea férrea que une Madrid, Guadalajara, Sigüenza con Zaragoza y Barcelona. Y hemos sacado adelante esta propuesta de exigir al Gobierno que se recuperen las frecuencias, porque para nosotros es fundamental el interés de nuestros vecinos, de los castellanomanchegos. Es fundamental esta lucha para el reto demográfico y así lo vamos a trasladar al Gobierno central. Es el primer Gobierno que pone sobre la mesa el reto demográfico y estamos seguros que con el consenso de todos, con el empuje de todos, vamos a conseguir que esta reivindicación que ha liderado el Partido Socialista a nivel local, provincial y regional sea escuchada a nivel nacional. No nos amedrentamos, somos el mismo partido político, pero reivindicamos lo que de verdad pensamos que es fundamental para nuestros vecinos. Y en este caso la recuperación de la línea férrea, la recuperación de las frecuencias es fundamental y vital para toda una comarca, una de las zonas más despobladas de toda nuestra región, la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara. Entre todos vamos a conseguir que esta reivindicación sea eficaz, liderada, como no, por mí como alcaldesa de Següenza, por el bien de mis vecinos, pero también por el bien de los vecinos de toda la línea férrea.